3 deditos, 3 deditos, acuérdate, 3 deditos ahí, no, 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 esta no, así nada más, estiramos fuerte, así, apúntale, apúntale allá, allá, viendo allá, así, una, dos, 3, bien, muy bien, otra, 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 otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, 3 deditos, 3 deditos, así, muy bien, 3 deditos, fuerte, 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 1, 2 y 3, le pegaste al amarillo, bebé, voltame la mano, aquí, bravo, le pegué casi, casi en el amarillo, ahorita la vamos a ver, para que veas que cuenta ese amarillo, vamos a acercarnos, para que todo mundo vea, que le pegaste al amarillo, en el hielo, enséñame dónde está, indícame con la mano, indícamelo con la mano, en hielo, nos acercamos aquí con la cámara, vamos a ver, vamos a acercarnos, sí, dame la mano, sí, y con el dedito, tú me vas a indicar cuál fue la que pegaste, esa es tuya, bebé, muy bien, te felicito, bravo, ¿te aventaste, moned? Sí, voltea para acá, ¿te gustó? Sí, muy bien, esa es tu flecha, también, ¿y el arco de quién es? Mío, ¿de moned? Sí, de veras, ¿quién te lo regaló? Abuelito, ¡ay, qué padre!